Hola chicos, yo soy Fer, bienvenidos a un nuevo video, obviamente es una nueva video de reacción Tenemos fútbol, tenemos River, Platensio, Platensio River somos visitantes en este caso Hay buen pronóstico de fútbol, Platensio viene de una derrota, nosotros venimos de una victoria Venimos invictos, así que por ahora, o sea, no invictos en el campeonato Sino tenemos bastantes partidos sin que hayamos perdido, así que esperemos que se mantenga eso Y mi pronóstico es que River va a hacer 3 goles Y lo veo así porque Platensio es un equipo bastante accesible Hizo 24 goles, pero le hicieron 23 goles y le hicieron como 26 River tiene todos los controles, tiene 46 goles a favor y tan solo 13 en contra Así que hay pronóstico muy bueno para este partido Pero estamos de visitante, generalmente contra River Los equipos se transforman en el Barcelona o en el Bayern Múnich Así que vamos a ver, esperemos que no pase Así que si no te suscribiste te invito a que le metas un cabezas Ruto Roleta por acá y su rival papá, así que vamos directamente con el primer tiempo Platensio ya planteó el partido en su propio campo, ya está en un 4-4-2 Se viene River, a ver, la levantó mucho, entró solo Oh no te puedo creer, pegó en el palo, mirá, un minuto 56 la primera de River, no te puedo creer, pegó en el palo Si abriamos el partido acá, mirá ya, íbamos a empezar muy bien, qué lástima che Fue rara porque parecía como que estaba adelantado pero no, muy bien habilitado y estaba roja Solo por el otro lado, cabecea bombeado y pegó en el travesaje, mirá Bueno, bueno, por lo menos arrancamos bien A ver el Brian ahí, sale el arquero Oh, mirá la que le quedó Mirá vos, se revolvió en lo que terminó, eh Si se tiraba, me parece que le cobraba a Favo a Armani, no se avivó el otro de tirarse, me parece el pibe River está bien pero le falta ser un poco más fino, a ver esta Gol Gol, vamos Álvarez, vamos River Nueve minutos, como les decía, pelota que íbamos a cazar De una, fue un ataque directo, se le empaló Gol de River Ahora vamos a ver, yo creo que ahora se tiene que abrir el partido No me acuerdo si había dicho pronóstico, creo que dije 3-0 me parece, no? Así que creo que el pronóstico está bastante, bastante cerca, no? Libre está Rojas, que buena bocha Vamos, vamos Robert, vamos Robert Uy, mirá vos como los pasó a todos, muy buena la que hizo Rojas Eso es la verdad que me gusta, se anima a hacer ese tipo de cosas, no? Que las hacía Montiel en un primer momento, no? De atacar, después le empezó a jugar mucho para atrás al final, no? De lo que fue la etapa en River Pero en un principio era tirar la pelota y atacar y tirar un centro, no? Bueno, acá va a ser eso Rojas muy bien Esperemos que siga así, que siga mejorando Uy, que buena bocha que le metió a Robert Robert Seguir, 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 a ver No, que hizo? Que hizo? No, yo no puedo creer lo que hizo Le pegó, o sea, estaba solo y le pegó despacito afuera, pie abierto, no? No entendí lo que hizo Uh, que bocha que metió No, está re salado, porque Romerito peor el palo, bro Está re salado Romerito, che Que no saque el centro Que no saque el centro Uh, para, para, golazo, golazo, golazo Uh, no te puedo creer Era un golazo, mirá vos Que buena que le había hecho Le falta ahí el último toquecito, che No, el final del primer tiempo Bastante bien River, terminamos dominando el partido Como habíamos arrancado Tuvimos un par de minutos ahí donde Medio Aplatense Nos presionó un poco, pero no generó peligro El peligro vino por pelotazos, no? Algo que fueron rechazos de ellos en realidad, ni siquiera fueron pelotas buscando el delantero Fueron rechazos Los rechazos no generaron algún conflicto, pero más allá de eso Bastante, bastante bien River, así que bueno, vamos a ver que pasa en el segundo tiempo A ver Regalo denso Derecho, quien le pegó Uh, como zafamos, eh Cometió el error River de trasladar demasiado ahí recién Con Castro y con el chileno Díaz Trasladaron demasiado y bueno, eso hizo que El pase no No fuera claro, después Medio que la hechiciaron a la jugada Lo atoraron, tuvo que dar un pase forzado, bueno Tiene que jugar River a un toque Y le está faltando movilidad a River, recién en una Sismo se la tocó a A Palarecino y Palarecino Se quedó en el mismo lugar, después se la devolvió, el otro se la devolvió A devolvió, pero estaban los dos quietos, ninguno avanzaba Creo que ahí está el problema de River en la Última parte, no? Que no estamos teniendo movilidad De vuelta al día que salta Salta el cohete de líneas Pudiendo dar un pase mucho más fácil Bueno Menos mal que estos son malos, no tienen 23 goles No hicieron demasiados goles, pero es porque son malos Pero creo que River Está cometiendo errores no forzados Muy infantiles de Saltar una línea cuando no es necesario Mirá lo que termina Una pelota regalada en la mitad de la cancha O sea, le estamos dando Le estamos dando aliento a ellos para que vengan a atacar directamente Pues lo estamos alentando Porque ellos, si fuera por ellos, no atacan Otra vez, otro lesionado más No, se sacó el codo Chau Se sacó el codo de la conferencia a su abuela Loco, yo no lo puedo creer No lo puedo creer, loco No lo puedo creer Lo salado que estamos con las lesiones, hermano Si no se lesionan las piernas Porque están tan exigidas Se lesionan la mano Los brazos, el codo El otro lesionó el hombro La otra vez, pinado Ahora Se quebró el brazo Si o no, bajate Se quebró el brazo Ay, Dios santo No sé que le pasó a River este segundo tiempo Entró con una timidez Pero Muy llamativa O sea, los otros entraron Querer empatar el partido Y River entró como A ver qué pasa A ver qué hace el rival Había terminado el primer tiempo Tomando la rienda del partido Controlando bien No, no sé qué les pasó Creo que tiene que hacer ya Un cambio en la delantera Si queremos sacar una buena ventaja Por lo menos una ventaja De un gol más Para asegurar el partido Porque está muy corto el partido Muy corto Y está accesible el partido Encima como para poder ganarlo Así que Yo creo que tiene que sacar Agua Romero O en su defecto A Simón Que son los dos Que están Más desaparecidos Y jugar con un solo apunta En todo caso Jugar solamente con Julián Álvarez Pero Eso creo que Como está jugando Platense Con un solo apunta Tranquilamente Lo podemos complicar Bien Simón el primero Como decíamos Y el otro Romero cantado Sale Santiago Simón Y va a entrar también Con la 33 Tomás Galvani Que va a jugar Su quinto partido Con la camiseta De River El que sale es Agustín Palavecino No, Palavecino no El mejor de la cancha Lo saca Conjunto con Fernández No No, Palavecino Se la rompió En la primera Aplaudido por todo el estadio No era Palavecino el cambio Era Romero Álvarez Álvarez Enzo Fernández Pégale Enzo Que buena que había sido esa Hay que empezar a pegarle afuera Habíamos dicho En el primer tiempo Que River No había probado desde afuera Yo creo que tiene que probar El arquerito No es muy bueno Si Caracas Se le queda parado al lado En vez de picar Y darle opción de pase Se le queda parado Mirándolo al lado Hay cosas básicas En el fútbol Cuando le agarra Un compañero Es moverte Para que Pueda darte un pase claro Bueno Parece que ese concepto No lo tiene Caracas Todavía Jugadores profesionales No pueden entender A veces que jugadores profesionales No tengan eso en la cabeza Ya tiene que estar automatizado Apenas le agarra a tu compañero Vos tenés que marcar el pase Tirarte hacia atrás Tirarte hacia adelante Tirarte hacia costado Pero no quedate en el parado En el mismo lugar Dejate de joder Oh, le regaló Se ve River A ver Mirá vos No estuvimos finos en este partido La característica de este partido Como decíamos Apenas Calle arrancó el partido Cuando vimos las primeras cuatro jugadas de River Le dijimos que no Estaba fino River Bueno Sigue sin estar fino Esperemos que sea solo este partido Y no que sea una característica De acá Lo que termina Lo que falta el campeonato Porque estaríamos en un problema Bastante, bastante serio Se viene Álvarez Va a quedar libre Caracal Ah, le levantó mucho Caracal recorta Y la pega Álvarez Otra vez le quedó para la sur Álvarez creo que no le está haciendo bien Jugar sobre el sector izquierdo Le cuesta mucho Enganchar para su perfil Creo que En lo que fue el campeonato Siempre estuvo mucho más cómodo Por el lado derecho Me parece que Tirarlo a Romero por ahí Y dejarlo a Álvarez por allá Desperdiciarlo directamente Porque Romero Está viniendo de ser Suplente Entonces le falta Está acostumbriéndose a ritmo Del partido todavía Así que creo que Es un desperdicio Tener la Álvarez tirada Por la izquierda No le ha agafado Ah, dale Dejate de joder Dale Dejate de joder Nada podés Este árbitro loco Dejate de joder Cobra toda para ello Dejate de joder No podés Bueno Ahí está Ganó River Lo único positivo Que sacamos Que hicimos el gol Después Absolutamente Nada Nada El equipo jugó Muy mal Pero muy mal Y la verdad que Me sorprendió Había tu pasaje De buen fútbol En los primeros 15 Después de los 30 En adelante El primer tiempo El segundo tiempo Directamente No hizo absolutamente nada Los cambios Creo que Los tiraron para atrás A River Romero Tenía que haber salido Mucho antes Estuvo Estuvo muy Muy flojo Romero La verdad Y después Simón Creo que esos fueron Los dos puntos Más flojos Junto con casco Esos tres Fueron los puntos Más bajos De River Así que bueno Entonces sacamos Los nueve puntos De ventaja Que podemos sacar A talleres Es lo único Lo único bueno Como decíamos Así que vamos a ver Qué onda con el partido Con Rassi Siempre hay promesa De buen fútbol Ahí Siempre se arman partidas Contra Rassi Está muy bueno El campeonato Vamos a ver Qué onda Todavía no está definido Porque matemáticamente Todavía tienen posibilidad Muchos equipos Así que bueno Si te gustó La vida de reacción Metele un cáliz A lo que está apareciendo Por acá Y suscríbete Dejame un rico like Y un comentario Así que nos estamos viendo Todavía poco ¿Cuándo? El jueves Con River Rassi Chau